Bien, 11.57 minutos de la mañana, en esta parte del programa vamos a hablar con Ricardo de la Blanca. ¿Quién es Ricardo de la Blanca? Es un experto en comunicaciones y un poco hacia dónde van las comunicaciones, los retos de la comunicación. Él es una de las personas clave en este proceso de evolución. ¿Cómo entiendes tú, bienvenido y buenas tardes ya esa evolución de los medios de comunicación? Mira, en particular en el caso de este canal me parece que, yo siempre he dicho que el venezolano, así como el latino o el hispano aquí en Estados Unidos se le ve como el jardinero o alguien, tú sabes, muy estereotipado negativamente, yo pienso que EBTV se está poniendo y se está transformando en esa señal donde los venezolanos se sienten orgullosos de ser parte de un canal realmente al nivel de los venezolanos en el mundo. O sea, pienso que como toda marca, al final del día se termina convirtiendo en una especie de bandera o de símbolo. Creo que este canal ha logrado reunir talentos como usted y sobre todo un equipo atrás de más de 100 personas investigando, consiguiendo la verdad que al final del día es lo que la gente quiere. Porque como decía Carlos Acosta de las Mañanas, para poder tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Entonces, me parece que esto no ha sido un cambio de un logo, esto no ha sido un cambio y un crecimiento de oficinas. Esto ha sido lo que el venezolano necesita, que es una evolución. El venezolano en el mundo parece mentira, pero es un animal exitoso donde se mete. Entonces, creo que merece también un canal de noticias como lo que se merece, como algo que evoluciona, que crece, que se transforma y que cada día es mejor. Sí, eso que apunta es cierto, porque el venezolano, por ejemplo, en medicina, queda impresionado lo que han hecho en otros países, en ingeniería lo que han hecho en otros países, en todas partes. El venezolano, es verdad, tiene el régimen más primitivo que hay, que es un régimen del siglo pasado, y más que el pasado, mucho más atrás, pero que el venezolano como tal, el ser humano venezolano, oye, el médico es apreciado, la composto, hasta socialmente, y el venezolano, no hemos enviado afuera ladrones, estafadores, no, no, esos se han quedado allá. Pero lo que te quiero decir, es un orgullo ser venezolano, como decía aquella frase. Entonces, sí, ahora, no hemos logrado como una comunicación entre todos los venezolanos. Hay grupos que trabajan aquí, grupos con buenas intenciones, pero esa, ¿crees que este puede ser el vehículo? Justamente a eso digo, que al final del día pienso que esto nace como un canal primero noticias, hoy por hoy ya es un sitio donde la gente, como una comunidad, es un lugar donde la gente va a encontrar la noticia, pero el siguiente paso es ese, es transformarse verdaderamente en esa comunidad que evoluciona de venezolanos que saben hacer las cosas bien en su tierra o fuera de ella, y que al final del día se sienten identificados con cosas profesionales como las que aquí se ven. Claro, y el enjambre, por ejemplo, el enjambre de informaciones y de emociones que pueden crear un ensamble importante. Por ejemplo, para los zulianos, el miércoles que viene es muy importante, es Día de la Chinita. ¿Cuántos zulianos no hay por todas partes regados? Bueno, ese es un momento y uno no puede estar allá, y uno no puede estar, pero es el día de la zulianidad. Entonces, este puede ser el medio, este puede ser un... Para esa mentira... No, 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 es muy cierto, muchas veces en los países decentes los gobiernos se ocupan de mantener las tradiciones, de mantener a la gente unida en ese tipo de cosas, y como nosotros no tenemos ningún gobierno decente, sino que tenemos a una banda criminal, pues el canal, para esa mentira, no solamente se volvió una ventana de comunicación, no solamente puede ser un sitio como una comunidad donde se conecte, sino que al mismo tiempo tiene esa gran responsabilidad de mantener esas tradiciones vivas. Parece mentira, pero es 100% de lo que usted está diciendo. O sea, una de las, por ejemplo, de las preocupaciones mías desde el punto de vista editorial es ser, o sea, ser imparcial, bueno, no, de frente contra Miraflores, no contra la dictadura, pero ser imparcial dentro de las diferentes fuerzas políticas que actúan. Entonces, algunas veces hay unos que se destacan más y unos hacen que... ¿Cómo hacerse cada vez más imparcial, ser tribuna de todos, reconociendo los pesos políticos? Porque no todo el mundo tiene los pesos políticos. Claro, pero yo pienso que en ese sentido lo han hecho muy bien, porque a pesar de que... Yo lo he comentado hoy en la mañana con Acosta, de que a veces cuando uno está hablando sobre Guaidó o sobre Capriles o sobre Opoldo, simplemente es porque es la noticia del momento, pero eso no significa ni en ningún momento que el canal trabaja para uno de ellos. Esto no es ningún partido político para apoyar a uno. Lo que estamos haciendo básicamente en el canal es realmente identificando cuáles son las cosas importantes, trascendentes que el venezolano dentro o fuera necesita saber y llevándosela de la manera más transparente posible. Y en ese sentido creo que han hecho una increíble labor y creo que por eso el público se los reconoce y por eso tienen la audiencia que tienen. Entonces, yo pienso que lo que han hecho en este momento, comentaba con Carlos ahora, es básicamente, no es que ahora pusimos la gente, no, no. Es que siempre han habido 100 personas atrás, solo que por la disposición de los estudios anteriores no se veían. Y creo que esa transparencia de que ahora se vea el equipo, del manejo de la información, o sea, la transparencia ha sido un valor siempre como muy importante en este canal. Entonces, simplemente pienso que lo que se ha hecho hoy es simplemente abrir esa ventana, hacerlo más transparente, como que compartir de una manera distinta, pero es la esencia. O sea, pienso que la esencia del canal siempre ha estado allí y simplemente evoluciona a algo más cercano, evoluciona a algo más digital y simplemente evoluciona para estar a la altura de los venezolanos en el mundo. Y mi última pregunta y última consideración es la siguiente. Nosotros no fuimos de Venezuela, fuimos a otras sociedades con otros valores, con un grado de crecimiento o de desarrollo superior, inferior, igual. Venezuela se queda con un régimen que involuciona, que va hacia atrás. El venezolano se resiste a dejarse arrastrar hacia abajo. ¿Cómo podemos ser esa bisagra? Yo lo veo más que como una bisagra, como una luz al final del camino. Yo pienso que en la vida siempre es importante tener personas que te inspiren, tener personas que te orienten, que te energicen, que te den esperanza, que te den opciones. Y creo, como te dije, este canal tiene esa posibilidad. O sea, había un canal en Venezuela de Noticias que era muy importante, del cual la mayoría de ustedes vienen y parece mentira, era la referencia, era básico poder ver eso. Y que este canal ya tiene la capacidad de convertirse en el hogar de los mejores periodistas de Venezuela y que además haya sabido reinventarse en un país tan complicado y tan difícil como los Estados Unidos. Y que además de ese crecimiento siga evolucionando y mejorando y agregando personas talentosas como la que nos acompaña. Creo que es algo espectacular y que definitivamente representa como que una luz al final del túnel, como que hay una esperanza. Hay venezolanos en el mundo haciéndolo bien y definitivamente podemos confiar en esta señal, en las diferentes formas en las que llegue, como para mantenernos vivos y saber que sí se puede. ¿Por qué te apasiona este proyecto? Porque lo vi nacer desde cero, porque me parece increíble lo que se ha logrado, porque veo como las personas que trabajan acá, desde la señora que trae el café, que es buenísimo por cierto, hasta la última persona, realmente está enamorada de lo que está haciendo y porque tienen una convicción brutal venezolana. O sea, son realmente unos emperrados en que vamos a salir de esto. Y creo que cuando las personas se meten algo en la cabeza con esa pasión y con esa convicción, terminan lográndolo. Gracias. Bueno, contamos contigo. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.